¡Señoras, señores! ¡Qué bueno que están conmigo! ¡Bienvenidos! Soy Sánchez Gras en América, con lengua de acero y terciopelo. El Departamento de Justicia, en una presentación esperada, se opuso a la moción de Donald Trump de que un maestro especial revise los documentos incautados por el FBI en busca de otros documentos privilegiados de la relación abogado-cliente y ejecutivos. Esos son los acápites de los documentos de la discordia. El Departamento de Justicia, como parte de su presentación, usó una foto, para mí, infame, que según ellos muestra documentos ultra secretos esparcidos por todo el piso en la residencia de Mara Lago. Quiero que vean la foto. La foto de la que hablo es esta foto. Mírenlo aquí. Son tan secretos que los tiramos en el piso y esto forma parte, ¿ok?, de lo que formamos en Mara Lago. El expresidente Trump reaccionó inmediatamente en redes diciendo terrible la forma en que el FBI durante la redada de Mara Lago arrojó documentos al azar por todo el piso. Dice él, quizás fingiendo que fui yo quien lo hizo. Luego comenzaron a tomar fotografías de ellos para que el público los viera. Pensé que querían que se mantuvieran en secreto, escribió Trump. Suerte que ya ellos mismos me desclasificaron. Las reacciones no se hacen esperar. La abogada de Trump se enfoca en el tema del siguiente modo. Evidencia, por favor. I think the fact that they did put this picture, as Mr. Turley mentioned, was more for the public eye, and that is exactly what we're not supposed to do. It's not about the public impression. It's about justice, and that is not at all what we've seen out of this administration right now. So, unfortunately, we're seeing a lot of public play, and I really hope that we can get the special master put in place so that we can have some impartial mediators to look at everything and get the documents that are supposed to be with the president back. Con esta paz, ella dice sus verdades. De esta sonrisa interpretamos, más que de sus palabras, que aunque el Departamento de Justicia haya dicho que lo del maestro o la persona especial dedicada a examinar todo el contexto no ha sido aceptado de momento por el Departamento de Justicia, eso no significa que el hecho no se siga reclamando y tampoco significa que la presión pueda obligarlos a cambiar de opinión. O sea, en medio de todo esto no se dice nada sobre el expresidente mismo, pero aplicarle estos estatutos penales generales basados en su mera posesión de registros va a viciar todo el esquema legal que hasta este momento ha estado cuidadosamente equilibrado y que se ha roto solo por tratarse de Donald Trump. O sea, la fila de expresidentes que serían juzgados por esto mismo llegaría desde Washington a Miami. Por lo tanto, si la única queja del Departamento de Justicia es que el señor Trump tenía en su poder registros presidenciales que se llevó consigo de la Casa Blanca, ellos deberían estar muy limpios en cuanto a este alegato, incluso si alguno o algunos de esos registros están clasificados. Así lo ven quienes mejor lo miran. Nosotros, nosotros seguimos observando. Mientras tanto, según una nueva encuesta de opinión realizada por el grupo Ixos y la agencia Rodgers dice que Biden ha retrocedido hasta el 38% de su aprobación después de subir algunos puntos hasta el 41% cuando pírricamente repartieron un poquito de gasolina para que bajara unos centavos, se acabó y ya volvió a subir de nuevo. Biden ha estado mayormente por debajo del 40% desde mediados de junio. Se está esperando que estos malos números de las encuestas de Biden le cuesten a los demócratas la Cámara y posiblemente el Senado en noviembre. El índice de aprobación general de Biden ha estado por debajo del 50% durante más de un año. ya que los estadounidenses han lidiado con altas tasas de inflación y una economía marcada por la crisis de salud del COVID y el post-COVID. Las calificaciones más bajas de Biden han sido incluso de un 36% todo esto a través de cuatro encuestas semanales en los meses de mayo, junio y julio. Todos estos resultados desastrosos rivalizaron con las bajas de su predecesor el expresidente Trump cuya popularidad según algunas encuestas en el 2017 tocó fondo en un momento en el que todo estaba absolutamente politizado por los impeachment que constantemente asaltaban a la Casa Blanca y que ninguno de ellos logró su cometido. Cuando se les pidió a los encuestados de esta semana que clasificaran los mayores problemas de la nación la economía encabezó las preocupaciones con un tercio de los republicanos mientras que una cuarta parte de los demócratas señalaron como el principal problema también la economía. Para los republicanos los siguientes problemas más apremiantes fueron la inmigración y el crimen cada uno de los cuales superó las preocupaciones de uno de cada diez republicanos. Sin embargo entre los demócratas aproximadamente uno de cada ocho vio al medio ambiente como el tema principal y aproximadamente uno de cada diez señaló el fin del derecho al aborto a nivel nacional como un problema. O sea los temas que encabezan la agenda demócrata cuando son sometidos a una encuesta sobre el desempeño del presidente desaparecen apenas le importa a nadie. La encuesta agregó que el derecho al aborto formaba parte de una lista de preocupaciones para que los estadounidenses clasifiquen dentro de una lista que también incluye la inmigración y la atención médica. Todo este tema ha traído más atención desde la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en junio pasado que puso fin al derecho constitucional al aborto en todo el país. En Alaska Sarah Palin perdió su candidatura por el único escaño de la Cámara de Representantes de Alaska lo que puso fin a sus esperanzas de momento de un regreso político en el estado en el que fue gobernadora. Palin de 58 años perdió ante la demócrata Mary Peltola la primera nativa de Alaska en servir en la Cámara y la primera mujer en ocupar el escaño. Con el 93% de los votos contados cuando se dio el informe oficial Peltola tenía el 51.5% y Palin el 48.5%. No fue una paliza estuvo muy reñida es un buen día tuiteó Peltola cuando se erigió como ganadora luego recordó a sus partidarios que el escaño solo estaba asegurado temporalmente hasta las elecciones de noviembre o sea es por un periodo transitorio hemos ganado esta noche pero todavía vamos a tener que mantener este asiento en noviembre o sea habrá revancha en apenas unos meses si yo fuera ella no estaría tan segura inmediatamente oye no se había quitado la ropa de triunfadora y dijo la cosa está apretada dona hoy para ayudarnos a hacerlo dame dinero ya que esto sigue esto es grande y poderoso Peltola que cumplirá los meses restantes del mandato del difunto representante republicano de los Estados Unidos Dan Young ocupó el escaño durante 49 años antes de su muerte en marzo o sea esto había sido eternamente republicano y esta mujer demócrata ha ocupado este escaño hasta ahora provisionalmente en noviembre veremos los resultados pudieron ser un tanto decepcionantes para Peiling dice la prensa no lo creo puede haber decepción porque ella quería una reaparición política 14 años después pero yo creo que tiene inmensas posibilidades al ver los números de ganar en el venidero mes de noviembre la contienda está en pie en su carrera por el escaño de la cámara ella tuvo hay que decirlo un amplio reconocimiento de nombre y ganó también el respaldo del expresidente Trump pero los críticos los más conservadores siguen cuestionando su compromiso con Alaska y ponen como ejemplo el momento en el que ella tomó la decisión de renunciar como gobernadora en julio de 2009 la gente no lo olvida a la mitad de su mandato y muchos de estos votantes que todavía están molestos le pasaron factura mientras tanto el FBI ya saben ustedes pasa por uno de los peores momentos de su historia reformular la institución es emergencia nacional ahora altos funcionarios del FBI están renunciando estalla el alarmismo hay sesgo político en las investigaciones de eso se está hablando el tema que ensombrece bueno el tema que ensombrece al FBI en gran medida tiene un nombre Hunter Biden evidencia por favor diversos medios informaron que el agente de alto nivel del FBI Timothy Thebold renunció al buro la semana pasada luego de las críticas del senador republicano Chuck Grassley quien dijo que Thebold mostró un sesgo político en sus investigaciones el martes Grassley respondió a la renuncia de Thebold diciendo este tipo de sesgo en investigaciones de alto perfil ensombrece todo el trabajo del buro en el que él estuvo involucrado y que el esfuerzo por revivir la credibilidad del FBI no puede detenerse con su salida en julio Grassley acusó a Thebold de etiquetar intencionalmente las evidencias contra Hunter Biden como desinformación y luego ponerlas en un archivo de acceso restringido cuando se le preguntó al jefe del FBI por este asunto habló de prioridades y de acumular la evidencia pero no tuvo argumentos sólidos para convencer a quienes lo cuestionaron o sea echó a rogar algunas evasivas concretamente ni siquiera pudo defenderse evidencia cuando se le preguntó al director del FBI Christopher Wray sobre el supuesto sesgo de Thebold a inicios de este mes dijo que el FBI quiere recabar toda la información para poder investigar esa conducta Mark Ruskin es un exagente del FBI y autor del libro The Pretender My Life Undercover for the FBI dijo que no cree que las pruebas contra Hunter Biden sean desinformación y que el FBI debería renovar la investigación y ahora estará bajo un cuidadoso escrutinio no solo dentro del FBI sino también en el Congreso y el Senado los están midiendo y no es para ropa señoras y señores amanecerá y veremos la ley de la ley no solo no solo no solo no solo no solo